En este momento hemos decidido anunciar ya la última etapa y contarles qué es lo que vamos a hacer en esta muestra que después de seis años hacía que no la poníamos en práctica así que estamos en la recta final para tal fin y los hemos convocado para que se lleven una idea de qué es lo que vamos a hacer en cada día. Ahora, comenzando entonces con el día jueves donde tenemos el ingreso de todos los animales que van a estar en los animales de granja y los animales mayores ganado bovino con todas sus razas y ganado menor que va a estar debajo de las gradas bajo techo que van a ser ovinos y caprinos. El día viernes ya vamos a contar con la visita por la tarde de las escuelas que Meli se va a explayar. ¿En qué consiste? Bueno, el viernes por la mañana vamos a tener, vamos a recibir a los chicos de la escuela 2040 que van a hacer todo un recorrido por la muestra principalmente en lo que es granja. Es un recorrido que se llama Granja Interactiva que es en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces ellos van a poder hacer diferentes estaciones junto con las explicaciones y al finalizar el recorrido también ellos van a pasar por lo que es el sector de maquinaria para una pequeña charla. Eso por la mañana. A partir de las 12 del mediodía ingresan los chicos de las escuelas de los tres San Carlos de primer grado y de tercer grado que también van a hacer la muestra interactiva por turnos. Y al finalizar cada recorrida con el grupo de mujeres de la sociedad rural organizamos una muestra de dibujo para que los chicos puedan esplayar lo que vieron, lo que más les gustó en unos dibujos que los vamos a colgar en las gradas para que ellos también puedan después durante el fin de semana venir con su familia, mirarlos y bueno y comentarle digamos a su familia las muestras de ese recorrido. Bien, después ya cayendo la tarde a las 19.30 comienza el acto inaugural donde luego del acto protocolar contaremos con la presentación del taller de danza folclórica Raíces de mi Tierra y posterior a eso, bueno, el corte de cinta y la visita del predio para todas las autoridades presentes. Seguido a ello, bueno, vamos a contar el viernes que vamos a tener la música o el género de música es el rock de tres bandas locales el señor rock arranca tipo 21, 21, 30 y después ya lo sigue Daniel y Carlos Facino y rompe vacío para finalizar el viernes y van a traccionar con la comida los que habíamos anunciado en su momento los full track así que esperemos que nos acompañe el tiempo creo que están las condiciones dadas están dando buen clima para ellos así que para todo el fin de semana el sábado ya la actividad a la mañana si vos, Meli, podés contar tenemos la visita también el sábado a la mañana a partir de las 10 de la mañana recibimos a los chicos del SED con un taller también en conjunto con la facultad de veterinaria que se llama taller de zooterapia donde durante toda la mañana se va a dedicar a ellos para hacer la recorrida de la muestra también y bueno y puntualizar en diferentes sectores de la muestra digamos pero va a ser un espacio mucho más tranquilo para que ellos puedan disfrutarlo porque la muestra se va a abrir a partir de las 14 horas para todo público así que bueno durante la mañana va a estar dedicado el espacio para ellos y bueno que puedan también recorrer y disfrutar digamos la muestra cuando hablamos de apertura de la muestra hay que recalcar que es gratuita así que la idea es que convocar a todas las personas que quieran venir con sus hijos aquellas escuelas que estuvieron convocadas van a venir con un grado que justamente se apunta normalmente a lo que dan en ciencias naturales ya que lo que van a ver acá son animales pero después todos los chicos que quieran venir con su familia lo pueden hacer todo el fin de semana sábado y domingo por la tarde entonces el sábado como les decíamos a partir de las 14 comienza la apertura para que la visiten y a las 15.30 va a haber un trabajo realizado por gente del Molino Matilde que se titula una muestra del trigo al pan así que va a ser muy interesante porque realmente se muestra en pequeña escala desde que se muele el trigo hasta que se consigue hacer la harina y el proceso para finalizarlo en el pan y esa actividad va a tener un cupo limitado les pedimos que se acerquen hacia el stand del pabellón Estrata sobre el final va a estar emplazado ese museo itinerante donde van a poder este cupearse y poder de esa forma poder asistir a a los eventos que va a organizar porque van a ser dos el sábado uno a primera hora que va a ser 15.30 y el otro un poquito más tarde ya tipo 18 horas en las redes sociales están los horarios así que les pedimos al resto que lo puedan hacer tanto en Facebook e Instagram o en la página de La Rural están bien detallados los horarios también vamos a tener el taller de sobre especies nativas realizado por la la ONG Un Árbol Más eso va a ser el sábado a las 16 horas y es muy interesante los estamos invitando porque realmente lo que están haciendo estos chicos realmente es una apertura muy linda hacia el cuidado del medio ambiente sobre todo con especies nativas nos cautivó en su momento cuando nos presentaron el proyecto y realmente lo vimos muy enriquecedor para el resto de la comunidad y un ratito más tarde van a estar tipo 16.30 o depende del tiempito que les ocupe ellos si una de las cosas más importantes también que va a tener la muestra que es el curso de RCP que va a estar dictado por los integrantes del grupo de bomberos voluntarios de San Carlos va a estar 16.30 el sábado y el domingo después ya estar puesto ahí también pero es muy interesante poder darle la oportunidad a ellos porque realmente es una entidad que está necesitando comunicar muy bien toda esta cuestión de poder enseñar y darnos el ejemplo de RCP y para terminar la tarde del del sábado tipo 18.30 bueno tenemos los espectáculos musicales que son todos músicos locales comienza Franquito Rizzo Memoria Nacional Alejandro Pierini La Revuelta y Sierra Grupo Rock es una es un género variado para un sábado donde también van a traccionar los full track ya hasta la medianoche te dejo para el domingo si una cosita más que quiero resaltar del sábado que a las 15 horas vamos a tener un encuentro del grupo de mujeres rurales con el grupo de mujeres rurales de la sociedad rural de Rafaela que es el grupo Gama ellas van a visitar la muestra y vamos a compartir un momento con las mujeres de acá también en lo que es saberes experiencias ellas hace muchos años que tienen un grupo consolidado así que bueno vamos a dedicar una hora entre las 3 y las 4 para eso también pueden sumarse aquellas mujeres que estén también en la muestra y que les interese participar también son bienvenidas bueno me olvidaba de algo muy importante tenemos una actividad tenemos varias 17.30 del sábado para que lo agenden todos los amantes de las mascotas sobre todo de los perros tenemos la demostración canina del Agility del Kenneth Club de Santa Fe recuerden sábado 17.30 como verán tenemos distintas actividades para todos aquellos entusiastas que quieran venir a visitarnos ahora sí el domingo bien el domingo la apertura de la muestra es a las 12 del mediodía volvemos a tener otra muestra de lo que es el trigo al pan entonces también ahí hay un segundo grupo que el que no pudo hacerlo el sábado se puede anotar el domingo a partir de las 14 horas va a estar el dúo la actuación del colibrí dúo abre digamos de alguna forma también la muestra la muestra del trigo al pan que recuerden que se tienen que anotar porque es con cupos limitados y a partir de las 16 tenemos la actuación del payaso Califleto que bueno es un momento que nosotros le queremos encarar a todos los chicos que van a estar digamos en la muestra y bueno estaría bueno que para ese horario puedan estar la mayor cantidad para poder digamos disfrutarlo después a partir de las 5 tenemos ya lo que es la música en vivo de los corajudos en primera instancia luego Sofía Reng y los jinetes del litoral una vez concluido eso vamos a hacer un sorteo también para todos los chicos que se acercaron digamos a recorrer la muestra pero digamos todos van a participar porque para ellos se les entregó un bonito en las escuelas donde dejan donde colocan su nombre y los dejan en la urna y vamos a hacer el sorteo de una bicicleta y de otros premios digamos para que se puedan llevar a sus casas y después de eso bueno van a estar en funcionamiento los los FugTrack y también vamos a tener el grupo musical La Docena que va a ser un poco digamos el cierre digamos de la muestra a eso se acompaña el grupo danza folclórica que también van a estar en conjunto pero bueno entre ellos dos va a ser un poco el cierre el espectáculo central y el cierre de la muestra